¡Ayuda! Caudal, expresión de agua, listos. ¿Para así? ¿Para así el niño sueldo? No, 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 pero ¿dónde estás? Tranquila, ¿dónde estás? Media. Media. Vos no te preocupes, ya vamos para allá. Te quedas. Dejarías mal al cuartel con tu cara quemada. El cuartel 501 va para allá. El fuego está controlado. Hiciste vos. Vos hiciste esto. Cuartel 501, necesito refuerzos. El fuego no está controlado. El fuego no está controlado. Es muy bueno. ¡Gracias!